¡Suscríbete al canal! 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 de riesgo de lógicamente. Interrumpan el proceso de asegurar el contenedor. ...de los enemigos. Tron activado. ¡Presoros, casa turbidora! Actividad es que detengan el proceso de asegurar la sala. Solo queda un aliado. ¡Fuera de radio de explosión! 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 ¡Aseguró! ¡Presoros, casa turbidora! Defensores eliminados. ¡Victoria para los atacantes!